Otro de los servicios vitales a la población y tengo acá en el estudio al compañero Norberto Alfredo Millán Sánchez, director general de la empresa de acueducto y alcantarillado en la provincia de Grama. Norberto, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a usted y a los televidentes. Bueno, quisiera entonces que nos comentara en todo este tema de la situación electroenergética del país, cómo ha estado funcionando el tema del bombeo de agua a la población, un servicio tan preciado y que muchas veces la población se queja de que no coincide. Muchas veces tener el servicio eléctrico en el hogar y a la vez el servicio de agua para poder bombear, llenar sus depósitos. Quisiera que nos comente qué estrategia ha seguido la dirección de acueducto y alcantarillado en Grama para que el vital líquido llegue de la mejor manera a cada uno de los hogares de Grama. Bueno, en primer lugar, comentar que en el día de ayer nosotros tuvimos una afectación de alrededor de 160.000 personas afectadas por el déficit de agua. En el día de hoy ya logramos tener alrededor de unas 109 personas solamente afectadas por el servicio eléctrico que nos afecta a nosotros el bombeo, como se explicaba aquí. Nosotros hemos ido tomando medidas, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Bayamo, nosotros se habló con la eléctrica y pactamos de proteger los circuitos de Santisabel, que es donde está enclavada la planta potabilizadora, que es prácticamente el 50% del agua de la ciudad. Para poder nosotros, esta planta bombea las 24 horas del día y cuando está para Barrio Azul, no está tirando contra el rebombeo Bayamo, pero cuando está contra el circuito de Caco Histórico, sí tira contra Bayamo, o sea, que siempre está trabajando ella. Nosotros nos dimos esa tarea a partir de anoche, se tomó la determinación de proteger ese circuito. Amén de que esta planta tiene un grupo electrógeno que la protege, pero el servicio de 220, que es el que protege la acloración, no lo tenemos. Ya la empresa eléctrica nos pusimos de acuerdo, se está haciendo urgente un transformador seco que va a suplir este déficit que nosotros tenemos, para poder nosotros, con la planta, poder aguantar un corte de corriente por 8 horas con el grupo electrógeno, eso sea, que nos permitiría a nosotros que aunque hubiera un apagón en esa zona, nosotros poder bombear alrededor de 8 horas con la planta sin tener interrupción. O sea, que eso nos garantiza el servicio de abasto de agua a la ciudad. O sea, ya el circuito del almirante sí se encuentra protegido junto con el rebombeo Bayamo, que es el mismo circuito del hospital Céspedes, y está protegido, por lo tanto, ese circuito no lleva ningún análisis. Y se mantiene también protegido el tanque de Barrio Azul, producto que es de la fábrica de dietéticos y helados, que hay que mantenerlo energizado siempre que se pueda, ¿no?, mantenerlo energizado. O sea, que ya el circuito que nos quedaría a nosotros para proteger sería el de Santa Isabel, que a partir de anoche se tomaron estas determinaciones, y ya nosotros ayer hicimos un bombeo al casco histórico, que era el circuito que le tocaba regular, porque hubo afectaciones durante el día, pero ya en horario de la noche se culminó con el servicio. Y hoy, desde las 4 y 30 de la mañana, se mantiene, comenzó el bombeo para la zona norte estable, hasta donde nos dure el agua, que prácticamente son alrededor de entre 10 y 12 horas, que se mantiene el bombeo continuo, tanto por el rebombeo como por el tanque de Barrio Azul. Bueno, también se habló con la eléctrica para la protección, en el caso de Río Cauto, los pozos de Río Cauto están acá en Guasimilla, dependen de un circuito de Bayamo, y el rebombeo de Cauto depende del municipio de Río Cauto, pues no se coincidían los cortes eléctricos, cuando uno tenía electricidad y el otro no tenía, y así sucede, la cosa es que en Río Cauto no había bombeo de agua, una afectación de más de 30 días, los ciclos de agua, es una de las más grandes del país, y entonces por este motivo se alargó demasiado, pues ya se hicieron coincidir los cortes de energía eléctrica en el campo de pozo de Guasimilla con el de el rebombeo Cauto, porque los dos tienen electricidad. Ya ahorita los compañeros de eléctrica donde me antecedieron explicaron el tema de Manzanillo también, que pasaba lo mismo, el campo de pozo de Cayo Redondo depende de Llaras, está en el municipio de Llaras, y el punto de inyección está en Manzanillo, no coincidían los cortes también, ya se hicieron coincidir y están haciendo trabajos para independizar los circuitos, para que no, o sea, puedan afectar a la población, pero el bombeo de agua se mantenga. Asimismo, nosotros también tomamos las determinaciones de una protección de combustible por parte de los compañeros de CIMED en los servicentros, todos los días nos están dando un mínimo de combustible que nosotros podamos mover en las afectaciones para dar los servicios de agua en pipa y para estar los demás servicios, como desobstrucciones y limpieza de fosas, que eso se está cumpliendo hasta el momento. Todos los servicios no se van a proteger por ahí, pero por lo menos las urgencias las vamos a tener siempre presentes e irla calzando con este combustible. Entonces, la perspectiva para estos más de 109.000 clientes que estaban afectados con estas nuevas medidas, ¿en qué tiempo se pudiera haber resuelto ya que esté el 100% de la población con el abasto de agua? Bueno, ya a partir del día de hoy, esa población empieza a ir disminuyendo porque el mayor número está entre Río Cauto, Manzanillo y Bayamo. Ya, de hecho, desde alrededor de las 9 de la noche de ayer hasta hoy han bajado alrededor de unos 40 y tantos miles afectados y vamos a seguir disminuyendo porque ya vayamos, la zona norte que está recibiendo, que son alrededor de unos 86.000 personas, ya hoy están recibiendo el servicio. Todo el que quede también desprotegido por este servicio, estamos también enviando pipas para esta zona, principalmente la Unión, que nos han llamado mucho, que no ha entrado el agua todavía hasta estas horas, vamos a apoyar con pipas, así los reservorios y cisternas para ir agilizando también este servicio. Bueno, muchísimas gracias Norberto por esta información detallada de lo que está haciendo la Dirección Provincial de Acueducto y Alcantarillado en pozos de que coincida justamente la afectación del servicio eléctrico y que no afecte el bombeo del agua, apreciado líquido, que todos sabemos que es vital para la vida en los hogares y para la vida socioeconómica de la provincia.